Música Seguimos recorriendo la Feria del Libro de Buenos Aires y estamos con Leonora Diamant, que es editora de Eterna Cadencia que acaba de ser elegida la editora del año por la Feria del Libro Muchas felicitaciones Muchas gracias ¿Qué tiene que tener un autor? ¿Qué buscas en un autor nuevo para publicarlo? Diría que por un lado nos importan libros que hablen del mundo, hablen de la actualidad hablen de los temas que nos atraviesan, por ejemplo, la violencia estatal los cuerpos, los sujetos en este mundo, qué es el arte y a la vez que interroguen el lenguaje, ¿no es cierto? Que haya una búsqueda desde la sintaxis, desde la adjetivación, desde el ritmo que desestructure al lector, que no lo haga esperar algo cómodamente sino que lo sorprenda, lo haga pensar, le pregunte, le haga preguntas, digamos ¿Recibís muchísimos originales? ¿Cómo es el vínculo con esos escritores que tal vez son inéditos y que quieren publicar? Desde el comienzo de Eterna Cadencia recibimos muchos originales diariamente, te diría De todos modos la búsqueda es en las dos direcciones Por un lado lo que recibimos espontáneamente, lo que nos recomiendan escritores, amigos, periodistas y lo que salimos a buscar también, ¿no es cierto? Así que es de doble vía, digamos, esa relación Nosotros seguimos recorriendo la Feria del Libro y no se olviden que los menores de 12 años entran grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!